Cuba Información El asesinato y papá fue organizado, de hecho, varios días después del atentado, una organización en Miami, autodenominada como Comando Cero, se adjudica el atentado a través de una emisora de radio en Miami y sabemos que hay otros grupos cercanos, como el Coru, que también apoyaban a estos grupos terroristas, de los cuales en Puerto Rico, tres de los sospechosos que entendemos que financiaron el asesinato, ya murieron. Ellos son Julio Labatut, que era un florista cubano, Ubaldo Pimentel, un comerciante de lámparas, y Pepe Canosa, quien tenía un restaurante. Mi papá fue asesinado en el 79, porque formó parte de un grupo que estableció una agencia de viajes, la agencia de viajes varaderos en Puerto Rico, para viabilizar los viajes de cubanos en el exiliado, para visitar a sus familias en Cuba. A través de esta agencia se formalizaron todas unas conversaciones de las cuales mi papá formó parte de un grupo con el gobierno cubano para establecer vínculos entre los cubanos del exilio y los residentes en Cuba. Y a través de esta agencia se viabilizaba que personas como mi papá, que salieron de Cuba cuando muy pequeños, pudieran regresar a Cuba, pudieran conocer la revolución cubana, la realidad que estaba viviendo el pueblo cubano. Grupos de la extrema derecha terrorista cubana vieron esta tarea, este proceso como una amenaza y en muchas partes, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, asesinaron a personas para crear terror, para crear miedo, sobre este proceso de poder viabilizar el reencuentro entre las familias. Sí, mi papá junto a otros dos cubanos, Raúl Álcega y Ricardo Fraga, crean la agencia de viaje varadero en el 1978 y desde ese momento empezaron a recibir amenazas de bomba, atentados en las oficinas, en varias de las oficinas donde ellos tuvieron sede, la agencia. Mi papá recibió amenazas de muerte, pero nunca pensaron, por lo menos así lo cuentan sus amigos, que tal amenaza iban a llegar al asesinato. Lo que sí, en ese momento la agencia cuando abrió, llegaron a viajar más de 4.000 familias a Cuba. Luego del asesinato de mi papá, pues, se redujo, ¿no?, los viajes a Cuba, pero aún así la agencia todavía hoy en día se mantiene abierta en Puerto Rico, se mantiene funcionando. Lo que ha sido para nosotros un éxito y una victoria sobre lo que la extrema derecha cubana intentó en términos de inviabilizar y eliminar la posibilidad de viajes a Cuba, lo que para nosotros hoy es posible, y por eso estamos aquí apoyando la causa de los cinco, que representa para nosotros también la lucha por la justicia y por eliminar la impunidad que por 31 años se ha tenido con actos terroristas, específicamente con el caso de mi papá, ya que a lo largo de estos años no se han causado a ninguno de los responsables. Sí, mi papá formó parte de este grupo que, junto a otros, formalizaron, crearon la revista Areito y además crearon la brigada Antonio Maceo, que fue la primera brigada de cubanos en el exilio que viajaron a Cuba ya habiendo formalizado estas conversaciones con el gobierno cubano. De esta visita surge el documental de los 55 hermanos, del cual mi papá formó parte, viajó, estuvo en ese grupo. Ya luego la brigada continúa en otros viajes, pero el segundo viaje de la brigada fue en julio del 79, ya mi papá había sido asesinado, y esa brigada lleva como nombre el contingente Carlos Muñiz Varela dedicado a él. Definitivamente, ¿qué hubiera pasado si el FBI hubiera recibido la información de los cinco héroes cubanos? Si hubieran, con esa información, que estoy seguro que en el caso de mi papá, es información que tienen desde los primeros cinco años en que tuvieron jurisdicción para investigar el caso, estoy seguro que asesinatos como el de mi papá y como muchos otros que han sucedido y que todavía se mantiene la puerta abierta de que puedan seguir sucediendo, nos hubieran dado. Y esa es la importancia del apoyo de nuestra parte, del Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela, en que se logre la justicia y la liberación inmediata de los cinco cubanos, porque representan justamente el derecho y la autodeterminación de los pueblos, en el caso del pueblo cubano, por su defensa y por evitar actos terroristas como el de mi papá y como muchos otros.